¡Vamos! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡ nomás, este es mi concurso! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... es el castillo de cómo se vende el rey conmigo de cómo se vende ¡Tú, tú! ¡No, no, 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 no! Pude un corazón, Señor, pude un corazón, pude un corazón, tu corazón, pude un corazón, tu se vende a mí ¡Venga! 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 ¡Venga!